La compra de regalos en los centros comerciales se ha convertido en la fiebre de última hora. Como ya es costumbre, cada 23 de diciembre miles de personas abarrotan los centros comerciales y distintos negocios de todo el país en busca de los últimos regalos y preparativos para la celebración de la Navidad. Ropa, artículos como relojes, juguetes y más, fueron algunos de los objetos más cotizados por los guatemaltecos. Según la Cámara de Comercio de Guatemala, las ventas se incrementan este mes hasta un 25% durante el último tramo del año. Expertos recomiendan gastar lo que consideres prudente y no comenzar un año nuevo con deudas. Pulling News te desea felices fiestas, que los deseos más nobles de tu corazón se concedan y las metas del próximo año te acerquen cada vez más al éxito. ¡Feliz Navidad y feliz año 2014! ¡Feliz Navidad y feliz año 2014!